Mario Latin Productions presenta el sentimiento, el sabor, el ritmo que te apasiona, live, bachata, sábado primero de julio en Latin Forever 2, llega, es fácil, el grupo Extra, Extra, el grupo Extra, en concierto, en Finense, exclusivo, y en la animación, Luisito Cubanito, baile, coreografías con Eric Cárdenas, el grupo Extra, en única presentación, sábado primero de julio en Latin Forever 2, Tía, Giuseppe y Victorio, 11, tiempo y reservaciones, al 388-1821-721-324-9871-637-337-7057-915, ¡los esperamos! ¡Gracias!